Andrés Manuel López Obrador dijo que ni la Organización de Estados Americanos ni el Instituto Nacional Electoral son los encargados de investigar la entrega de tarjetas por candidatos que buscan comprar el voto. Dice que la tarea de castigar delitos electorales corresponde a la Fiscalía General de la República. No nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida. Lo más importante es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de despensas. Pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos. Puede venir cualquier organización. Están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. Más faltaba. El presidente reiteró sus acusaciones. Otra vez, otra vez se vuelve a meter en el tema electoral. Y acusa a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y dice que adelanta juicios para impedir la democracia. Él siempre se adelanta. Porque ellos están ahí para impedir la democracia. Desde tiempo atrás, el presidente del INE, este consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006. Otra vez, el 2006, Felipe Calderón, yo perdí, me la quitaron, era mía. Sigue otra vez aquí en su cabeza. Eso es lo que trae. Es presidente de México. Tiene un mandato superior. No puedes, presidente, por favor. No puedes tener un departamento de cobros en donde estás tratando de jalar para ti todo lo que para ti quedó pendiente, de que te paguen, resarcir tu daño. Mejor resarse el de México. Esa es tu obligación. Dedícate a lo tuyo. Eres presidente. Eres presidente. Eres presidente. Eres presidente.